y comenzamos nuestra luz del semifinal del día de hoy les pasó les pasó aquí el joven diegón y a su muchacha que va a estar por aquí narrándonos juntos esta fue cindy crow y volveré a la próxima muchas gracias cindy por esta introducción bienvenidos a esta luz del semifinal tenemos aquí a oba y roy los compañeros inseparables ancestros de la lc de la comunidad de smash de querétaro y vemos aquí a sus personajes más poderosos tenemos a snake contra luigi hemos visto que el día de hoy roy se ha destacado por el uso de snake le dio bastantes problemas a pine durante el braque de winners de hecho fue como llegó a losers y oba fue enviado a losers por mi hija pero como vemos yo morí antes oba sigue vivito y coleano aquí con su luigi está muy parejo el porcentaje 118 a 116 y la patada de burro el optil de snake terminando el stock de luigi vienen los puños del santo dios suficiente ese ataque de luigi para tomar el stock de roy vienen los ecuatos vienen las granadas luigi no se queda atrás lanza su fuego venía la aspiradora el of smash muy bien ahí roy a pesar de que puede lo pueden agarrar le pueden hacer daño sus proyectiles pueden terminar el trabajo y parejar un poco las cosas en porcentaje otra vez viene dash ataque de luigi wow muy bien ahí el trade con los bien la granada venía el c4 ahora sí detonándolo para poder ponerlo en otro lugar ahí sintiendo el acoso de los golpes de luigi mil años de dolor y le regresa la granada venía el spike y se tarda unos cuantos segundos el spike sin embargo roy logró su abrir venía otra vez el optil cuidado ahí se me parecía un grab de luigi tiene la aspiradora y otra vez el optil excelente roya y muy seguro tomando el stock voy a ver si no se nos va ahí bien la explosión excelente no no le alcanzó a dar parecía que sí para poder regresar seguir haciendo más daño está muy puerco esto sí efectivamente muy bien bien los proyectiles una un stock cada quien vienen granadas el dash ataque quitando los proyectiles esto cuento y pareció el spike le regresa al spike él es el deshonor la intensidad luigi ya no podía regresar después después de este ataque se jugó todo ahí esquivando el spike el spike de snake y respondiendo con el suyo la prueba se elige el stage y luego se elige el personal y luego se elige el personal y yo después de resolver este cercano con el alto management de lsa ahora sí veamos qué personajes van a usar si me enviaron uno de que me iban a enviar otro correo nada más entonces me han enviado un correo de que no se hizo el pago porque cuando no se hace el pago luego luego te caen un correo de que tu pago no ha sido procesado no me ha llegado el de que no se ha procesado no me ha llegado ni si o no entonces eso es bueno porque cuando no pasa luego luego te lo envían si muy bien después de estos comerciales y todo este rollo de las compras de switches después de spot save tenemos ya a roi otra vez contra ova mismos personajes tenemos a snake y a luigi otra vez dash attacks para romper todos los proyectiles el torbellino muy bien ahí haciendo un poco de jogging evitando que snake toque el piso muy bien el grab ahí el parry parry a presión en el edge cuida con el c4 parecía que lo detonaba con el fueguito pero no venía el dash attack interrumpido por el ataque de snake muy bien ahí venía el recovery un poco de mixto en el recovery bastante arriesgado al parecer sin embargo es efectivo logra landear viene el misil ese ova anda con todo le esta haciendo santo dios toma el primer stock encima de unas plataformas de calos muy bien el misil verde efectivamente muy bien ahí luigi aprovechando la explosión c4 muy bien pegándole a luigi el up smash parece que terminará el trabajo lo terminará uy ese up smash interrumpido por la plataforma de calos pero recompensado ahora con ese up deal la patada de burro como le decimos coloquialmente venía c4 explotando justo detrás de luigi no le hizo nada algunas granadas en el camino para evitar que se acerque luigi con toda la calma del mundo muy bien el up deal ok las pataditas de snake muy bien el dash attack lo recibe con un up smash otro dash attack el grab muy bien la granada pareció una combinación excelente ahí con el up smash no alcanza a dar el misil viene el estapacaños el estapacaños una vez más misil para que deje de hacer eso al parecer bien ahí la granada interrumpiendo el dash attack de luigi más granadas el grab uy parece que lo termina ahí con backer no aún no 143 y sigue vivo 153 que lo va a hacer el spike no parece que fue un air cuidado ahí muy bien roll con el mix on recovery lo van a agarrar y se va no se va recorremos que calos tiene un techo muy muy alto viene el grab uy antes no se muere el c4 detonando atrás algunas granadas para meterle un poco más de presión a luigi snake no puede landear uy era complicado ahí agarrar el edge sin ser golpeado por luigi viene ese misil venía el up deal tratando de leer un roll hacia adentro del escenario las granadas dos granadas detrás de luigi viene dash attack luigi muy sólido muy seguro parecía que quería ser torbellino santo cristo redentor se lo lleva en la parte más alta de calos con ese torbellino muy bien aquí los tenemos muy bien aquí los tenemos con la musiquita de break the targets viejos recuerdos de el mili viene grab la conversión ahí con downer forward air otro forward air los jabs parecía la planta quería sacar sus jabs también luigi alcanza a interrumpirlo ahí tomando un poco de espacio en el escenario viene la bola asesina la bola negra otra bola le alcanza a dar en la parte baja de la hombría de luigi viene otra bola ahora en la cabeza bien colocada venía una pasa justo por encima de luigi el grab fuera del escenario lo descalabra no vive un poco más viene misil verde un poco de presión ahí con la ataque de ataque venenoso uy parecía que era el spike ahora sí lo intenta sin embargo la planta regresa por otro lado venía backer uy luigi se anticipa con ese forward smash wow esa bola negra venía con toda la intención de descalabrar a luigi y luigi con toda la intención de clavar a esa planta en lo más hondo de battlefield santo dios sale el misil un trade ahí con roy y se va justo fuera de battlefield ova responde con este up smash y esto está cero cero otra vez dos vidas y bueno winner no loser semifinal dash attack de luigi bien los jabs de la planta muy bien mordidas hojasos todo hasta le avientó el abono que le echaron ayer viene el backer de luigi el macetazo que no rompen mis macetas no porque se meten con él viene la nube venenosa la bola negra descalabra descalabra luigi uy el parria nada bueno más vale estar sano y salvo que no te haga nada ni siquiera daño al escudo viene el lobby furioso asesino no sería casi injusto que se hubiera ido luigi con esa bola negra uy excelente y el air dodge de ova vive unos cuantos segundos más uy parecía que le daba ese ataque de primer plan muy bien le va a ser el miau oculto no aún no cuenta la leyenda que al down throw es el miau oculto bautizado por nuestro amigo sato parece que lo veremos si el miau oculto adiós excelente una mordida donde no le da el sol a ese pobre luigi y viene la nube venenosa viene descalabra muy bien el grav excelente ahí castigando esto emparejandolo ya una ligera ventaja de parte de roy los jabs no ova ahí con su grav de destapacaños uy el gimp sin embargo la planta regresa desde timbuktu sano y salva viene ahí el backer muy bien ova se cubre viene tratando de regresar el escenario ay la presión uy haciendo el roll hacia adentro esquivando el down smash de roy viene el spike viene el lobby viene la cosa que descalabra esto es down stock cada quien no sabemos que pasara viene el spike uy no no lo hizo uy 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 ahora si lo hizo pero no le da cuidado parece que roy le esta jugando muy muy arriesgado en esa parte sin embargo no hay muchas opciones el uy la maceta decide salir ah santo dios esto termina 3 a 0 parecía que la planta le iba a morder a ese luigi y muy bien roy ahí con su premio vemos a roy que se acaba de ir pero que nos que nos presuma ahí su sobre en la cámara un solo un momento vean este sobre hermoso de mar delicioso ahí está excelente roy felicidades y bueno OVA sigue vivo sigue vivo para contarlo y bueno y bueno y bueno y bueno vamos a ver Gracias.